Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de hoy como día Y yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, paremos de las nubes de este hombre Y ahí, juntitos a su voz, sé que quita el Dios Será lo que has soñado Si nos dejan, me llevo la mano al corazón Y ahí nos vamos a creer Y ahí nos vamos a creer Y ahí podemos ver el nuevo amanecer de hoy como día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, paremos de las nubes de este hombre Y ahí, juntitos a su voz, sé que quita el Dios Será lo que has soñado Si nos dejan, te llevo la mano al corazón Y ahí nos vamos a creer Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Gracias 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 ¡Gracias! 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 Si tú me dices ven lo mejor todo si tú me dices ven será todo para ti mis momentos más ocultos también te los daré mis secretos que son pocos serán tuyos también si tú me dices ven todo cambiará si tú me dices ven habrás felicidad si tú me dices ven si tú me dices ven si tú me dices ven no te tengas el momento por las intenciones para unir al mar corazón corazón reír contigo ante cualquier dolor llorar contigo llorar contigo será mi salvación pero si tú me dices ven lo mejor todo que no se tenga tarde y te encuentres en la calle perdida sin rumbo y en lodo si tú me dices ven lo mejor todo no te tengas el momento por las indecisiones para unir al mar con alma corazón con corazón reír contigo reír contigo ante cualquier dolor llorar contigo llorar contigo será mi salvación pero si tú me dices ven lo mejor todo que no se tenga tarde y te encuentres en la calle perdida perdida sin rumbo y en lodo si tú me dices ven lo mejor todo muchas gracias muchas gracias y y bueno pues ahora me gustaría aprovechar esta ocasión para presentarles a todos ustedes a este gran trompetista el no llega desde adicante y el cual les va a dedicar a todos ustedes esta bonita copla del pasado en el mundo pero me gustaría pedirles que lo recibamos como se merece con este fuerte y caluroso aplauso de todos ustedes a la trompeta desde adicante Manuel Serrano y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video